Hola, hoy hablaremos sobre las aportaciones que realizaron Bateson y Nielsen a la genética. William Bateson nació un 8 de agosto de 1861, fue un biólogo y genetista inglés y es considerado por muchos uno de los redescubridores del trabajo de Mende. Junto con Nielsen, genetista sueco nacido el 8 de febrero de 1873, plantearon la ley de los factores múltiples o polígenes. Bateson fue criticado por considerar a los cromosomas como responsables del desarrollo individual, así como a las discontinuidades como generadoras de nuevas especies. Ya que, posteriormente, gracias a la teoría del gen postulada por Morgan, se sabe que el desarrollo como la especiación requiere una comprensión de las interacciones entre los genes, así como la interacción entre el individuo y su entorno. Bateson aportó una nueva visión a la genética mendeliana, ya que Mendel, al estudiar los chicharos, permitió encontrar los principios de segregación y distribución independiente, es decir, la forma en que una sola característica asociada a un solo gen se hereda, y los genes se heredan independientemente unos de otros. Por estos principios, cuando Mendel cruzaba chicharos, obtenía caracteres, atributos tomados del organismo que sean heredables, muy contrastados como liso y rugoso, o alto y enano, pero no todos los caracteres se comportan ni se heredan de este modo. Por ello, Mendel fue muy criticado por una serie de personajes, quienes intentaban explicar la herencia de los caracteres que ellos observaban, es decir, la herencia cuantitativa, y los efectos aditivos de cada gen. La herencia cuantitativa se encarga de estudiar aquellos caracteres que pueden ser medidos en los individuos como peso, altura, tamaño del camado, es decir, aquellas variaciones que son continuas, que pueden tomar valores intermedios dentro de un intervalo. Las variaciones continuas son causadas por la segregación simultánea de muchos pares de genes. Cada gen hace un pequeño aporte a la determinación del carácter, y el genotipo de un individuo es la sumatoria de los efectos individuales. Cada gen, así como el efecto del ambiente, modifica el genotipo. Un ejemplo es la altura del sombrero de los pitufos, la cual está determinada por dos genes, N y M, cada uno con dos alelos. Los alelos M contribuyen uno con 2 cm y otro con 1, mientras que los N con 3 y 2 cm, por lo que al cruzar uno de 10 cm con uno de 6, el resultado sería de 8. Esto se sabe gracias a que Bateson, desde 1905, pensaba que los caracteres continuos estaban determinados por muchos genes mendelianos, hipótesis del gen múltiple, la cual pudo deducir por la distinción entre genotipo, conjunto de genes de un organismo, y genotipo, conjunto de rasgos de un organismo, aportada por Johansson. Y con las pruebas aportadas por Nilsson, en las que analizaba la resistencia al frío y la precocidad en las plantas de trigo, comprobando que al cruzar dos líneas puras, grano blanco con grano rojo, se obtenía una generación filial F1 con valor medio para este carácter, y al cruzarla una F2 con segregaciones mucho más amplias. La hipótesis de Nilsson fue que los caracteres cuantitativos estaban determinados por muchos genes, con efectos pequeños y aditivos, a los que llamó factores polímeros o polígenes, y que el factor genotípico resultaba de la suma de los valores de sus genes, más una desviación producida por el ambiente, hipótesis que se acordaba con la de Bateson. Pese a estas grandes aportaciones, en la actualidad existe un problema en el análisis de la base genética de los caracteres cuantitativos, ya que los genes que los controlan en su mayoría son imposibles de distinguir fenotípicamente, por lo que no se conoce ni el número exacto, ni los efectos, ni su localización en los cromosomas. Por esta razón, su tratamiento y localización solo se realizan mediante modelos matemáticos en los que se definen y manejan parámetros genéticos estadísticos. ¡Gracias por ver el video!